¡Que no nos hemos ido! ¡Que solo estábamos de verbena! Hemos conseguido sobornar a nuestro jefe para que nos deje quedarnos un ratito más para acompañaros vuestros tristes veranos de personas pre-pre-pre-precarias. Y para que veáis que precarias somos todes, nos quedamos en esta edición de Es lo que hay en verano con cuatro capítulos, mucha emoción y muchas sorpresas. ¡Bienvenides a Es lo que hay en verano! ¡Dentro intro! Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay verano, Paula. Es lo que hay verano y ya es verano. ¡Qué broma! ¡Que no nos íbamos! ¡Que no hemos muerto! ¡Que yo me agarro a la mesa! Que cuando acabó el capítulo, vinieron los productores, nos dijeron, bueno, irnos a tomar por culo. Y no quisimos, hemos pagado para seguir. Ahora estamos pagando nosotras para estar aquí, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a... Como nos gusta tener el circo. Sí. Que sepáis que este episodio lo estamos grabando después de haber grabado el último de esta edición de verano. Es mentira, es mentira. Pero nos hemos cambiado la ropa. Y nos hemos puesto brillo, porque ¿qué pasa en este capítulo, Paula? Hoy vamos a hablar de los festivales de música. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Porque somos unas modernas de mierda y el otro día nos fuimos al Primavera Sound. Sí. Entonces, pues vamos a hablar de los festivales, porque tienen mucho de sí. Hay que hablar mucho. Hay un submundo dentro de los festivales. Obviamente. Probablemente no me habéis reconocido por esta voz, por ser un casto. ¿Esta voz puede ser que se deba a algún festival? Esta voz puede ser que se deba a que hemos sido de festival, pero nadie quiso hacer test de alérgenos al... ¿qué? ¿Ah? COVID. COVID. Antígenos. Que todos los artistas cancelaban teniendo COVID. Y nadie pensó que tal vez si los artistas podían llegar a tener COVID... El público también. El público también. Y da la casualidad que todas las personas que conozco después de Primavera están malas. Incluida yo. Yo soy inmortal. ¿Sí, no? Bueno, es inmortal, pero ¿por qué es inmortal, Paula? Porque alguien canceló el podcast una vez porque está un poco malita. Es verdad. Es verdad, sí. Yo hace poco estaba muy pocha. Claro. Entonces, claro, yo ya iba con los... Claro, los antígenos. Los anticuerpos. ¿Qué no sabemos hablar? Es que ¿para qué nos hacéis hablar de ciencia? Entremos ya con el festival porque si no, no... Quiero un podcast de terraplanistas. Quiero hablar de estas cosas. Las sirenas. Venga. Bueno, vamos a hablar del festival en el que basaremos próximamente nuestra personalidad durante los 87 años siguientes. Entonces, bien, contemos. ¿Qué? Fuimos el segundo fin de semana nosotras, ¿verdad? Sí, es que vale. Contexto, hace tres años que no hay festivales, ¿no? Claro. Bueno, el año pasado hubo algunos, pero Primavera justamente ya decidió apostar desde un principio a por 2022. Fueron más realistas que el resto de personas, no fueron tan ingenuos y entonces dijeron nosotros vamos a hacerlo en 2022, que en 2021 todavía estará la cosa jodida. Y así fue. Y ya, efectivamente. Si se cancelaron todos al final, ¿no? Sí. Bueno, el Cruylla se llegó a hacer, ¿no? Y el Vida también. Sí, ya, pero ¿y quién va al Cruylla? Yo. Yo fui por trabajo. Ah. Entonces, que me abandonasteis todos. Nadie quería ir porque como había tanto COVID, le hacían un antígeno, pero a todo el mundo le daba muchísimo miedo. ¿Y lo pasaste miedo? Sí, yo pasé miedo y además es que estaba sola, o sea, fui a un festival sola y algo más triste. No. Pues eso. A no ser que seas muy, muy moderno y digas que vas solo porque vas a escuchar grupos de música que nadie escucha. Y voy a conocer gente. No tienes amigos, no tienes amigos. No tienes amiguitos. Quiero vivir la música y conectar con gente. No tienes amigos. Venga. Lo siento, Paki. ¿Qué iba a decir yo con esto? Ah, sí, entonces, contexto. No han habido festivales y de repente, ¡pum! 2022. Han salido debajo de la agua. Vienen todos los festivales. ¿Qué pasa? Que en Primavera, como hace tanto que no tal, han dicho, hay que partir, o sea, hay que hacerlo doble. Entonces ha habido un primer weekend y un segundo weekend. El primer weekend fue también, sobre todo, para gente que ya tenía la entrada, ¿no? Sí. El primer weekend fue un poco como el festival este de Fire, ¿sabes? El documental de Netflix, que fue un festival que se hizo en Las Bahamas, que iban a decir en 2000, no sé, hace relativamente pocos años, que iba a ser el festival más grande del mundo, más increíble. Y luego fue una mierda. Y fue un flop. O sea, de repente ahí era literalmente, sálvese quien pueda. Dios. O sea, vendieron entradas por miles de euros. Miles. Claro, porque te llevaban desde Barcelona, Madrid, desde todos los puntos del mundo, hasta el festival. Y luego no había suficiente espacio para todo el mundo, no había suficiente comida. Fatal. Hubo inundaciones. Mírate el documental, es increíble. Lo miraré. Pero el primer weekend fue un poco eso. Sí, yo creo que el primer weekend fue como conejito, la gente fue de conejillo de Indias. Y en el segundo weekend corrigieron todos los errores que cometieron en el primero, ¿no? Puede ser. Bueno, aquí de repente estamos rajando del festival este que... Un saludo a los de primavera. Si nos pagáis... Si nos... Ay, yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero... Que es muy caro, ¿eh? Que es muy caro. 200 euros. 50. 250 euros. Que eso, si redondeamos, 300 euros. Sí. 250 euros, ¿eh? Paula, eh... Mucho dinero. Que me los gasté yo el año pasado y era el sueldo que cobrábamos, tía. Sí. Claro, porque Paula y yo hemos sido becarias. Sí, sí, sí. Como toda España. Pero ahí decidí priorizar la salud mental. Sí. Prioriza, gástate el dinero luego, ¿eh? Es que yo recuerdo que yo estaba súper decidida en que no iba a pagar 250 euros para una entrada de un festival. Literalmente, la última semana me entró un fomo increíble de si no voy este fin de semana de primavera, ¿qué coño hago con mi vida? ¿Con quién hablo? Porque, claro, Sara, como bien sabéis, es una moderna, he estudiado arte y entonces no puede no estar en un festival. O sea, imagina, ¿no? Imagina. Eso es una mancha en tu currículum. Sí. Sí. Yo cuando ligo, digo, primavera está en 2017, Ark It Fire. Y ya está. Y ya ten... Genial. Para adentro. Ya, ya. Qué mal. Yo fui básicamente porque yo tenía ahí muchos tablones de Pinterest de looks de festivales y había que probarlos. O sea, yo ese día estaba con la purpurina. Hombre, he visto fotos tuyas, Paula. Yo soy una moderna. Tú ibas al Coachella. Yo iba al Coachella, realmente. Yo, además, a Marina le comentaba, Marina que a veces viene al podcast, le comentaba, sí, es que yo no quiero ir muy al Coachella, no quiero ir así. Bueno. Yo era al Coachella, chicos. Es que, por favor, en algún momento, postproducción, que pinchen fotos tuyas. Sí, no entrate en mi Instagram. Eso era un show. Paula y el sol brillaban a la misma par. Total. Era salida del caos de euforia, pero sin drogar. Sí. ¿No te drogaste? No. ¿Tú te drogaste? Eh... No. Hablamos de esto, porque en los festivales siempre se dice que la gente se droga mucho. Yo creo que es un error. Sí. Sobre todo si estás pagando 200 euros. Es que es eso, ni que estés en el parque de tu pueblo, que suena Paco el cantador de fondo con la guitarra y dices, pues mira, me voy a fumar un porrito, ¿no? Porque para eso estamos. Pero es que has pagado una millonada para ir a un sitio, a ver, a X personas, como para que luego el día siguiente no te acuerdes. No te acuerdes de nada. Y además que yo creo que cuando estás en un festival, entre que hay mucha gente que sí que se está drogando, por lo tanto, a ti los olores de otros porros te pueden ir bien. Te llegan. Te llegan. Luego, el calor, la gente. Tú entras como en una especie de éxtasis y bueno, lógicamente, luego, si estás escuchando Timmy Pala, o sea, tú ya vas a ir drogado de la emoción y de la música, o sea... Y de que la persona de al lado estará tomando popper. Exactamente. Se le habrá caído al suelo. Y todo. Y es a la flyera. El humillo ese, sí, sí, sí. Realmente, yo lo veo como muy putadón, ¿no? Para luego olvidar todo lo que has vivido. Y luego, aparte que un festival es eso, son días consecutivos. Entonces, si tú el primer día ya te drogas, sea con alcohol, entendemos drogas con todo un poco, ¿no? Sí, sí. O sea, te pasas, te sobrepasas. Claro, tienes una resaca de la puta hostia. Claro, o sea, si vas muy fuerte... Es que no aguantas. No vas a aguantar. Pero es que, Paula, que yo no me tomé ni una birra. O sea, ni una, ¿eh? Y yo al día siguiente me quería morir. Solo por el hecho de haber estado hasta las cuatro de la mañana. Yo me cogí fiesta, de hecho, en el trabajo. Yo ya pedí fiesta en el trabajo porque yo quería priorizar el descansar. Claro. Porque es que, además, bueno, esto lógicamente como en todos los festivales, ¿no? El mejor día siempre te lo van a poner el que es entre semana porque las entradas de un sábado se venden más rápido. Entonces, un jueves te van a meter a los más comerciales, más conocidos. Y luego, además, que a las seis de la tarde no va a estar Dua Lipa cantando. No. Entonces, vas a tener que estar despierto hasta muy tarde. O sea, aunque no quieras escuchar ningún DJ de tecno. Sí, aunque no te guste DJ Pastis, es que... Mínimo, si vas a escuchar a Dua Lipa, hasta las tres te vas a estar. Entonces, tú imagínate al día siguiente a las ocho en la oficina. O sea, después de haberte drogado y bebido, no. Bueno, yo no soy de las ocho, pero estuve a las once. Increíble, Sara. ¿Fue bien? No. Y luego tuviste que volver, además, ¿no? Claro, y luego... Luego te volvías otra vez. Claro, es que acabé de trabajar a las tres y a las seis yo ya estaba otra vez en el primavera. Fuiste muy pronto. Eres de las que va pronto a los festivales. No, pero es que, joder, tocaban grupos que me gustaban. ¿Sabes? Como los grupos estos indies... Como buena moderna que ya conoce. Él mató a un policía motorizado. Tocaba a las... ¡Hombre, mis amigos! Claro, de toda la vida, ¿no? Pero sí, sí. ¿Tienes alguna anécdota así fuerte que recuerdes de tu primavera? ¿O de primaveras ajenos? No, la verdad es que anécdotas así fuertes no. Lo que sí que recuerdo es que yo el jueves tenía un rodaje. Los rodajes normalmente los acabamos con tiempo. Vale, ese día no. Entonces, yo llegué y justo empezó Gorilas. Menos mal. ¿Ya está justo con Gorilas? Sí, sí. O sea, yo empecé el festival con Gorilas. Pero que me quiero decir, Jolín, ¿sabes? Que yo entré el jueves bastante tarde. Yo lo que quiero hablar así como anécdota graciosa es que yo fui mano a mano con mi amiga. Y un saludo a mi amiguita. Entonces, ¿qué pasó? Que estábamos viendo a Dua Lipa y de repente mi amiga me dice... Tengo pis. En mitad del concierto. Y estábamos bien localizadas, ¿sabes? O sea, veamos a Dua Lipa bien y yo no te creo. No te creo que me estés haciendo esto. No te creo. ¿Y qué hizo Paula como buena amiga? Se fue del concierto a acompañar a su amiga porque si no, no la iba a encontrar. Pero tu amiga no podía aguantarse el pis. No podía. Decías que Paula me meo. Que me dijo, es que si no meo aquí. Y yo, tía. Pero no hubo huevos. Hubo huevos a mear. O mear en el vaso. Sí, pero... Y además llevaba vestido, ¿eh? Claro, si esto es muy fácil. Pero no se pudo. Y sí, que nos perdimos... Pues la verdad es que fuimos muy rápidas. Nos perdimos una canción. Ah, bueno. Y volvisteis a posicionar bien. Sí, sí. Luego volvimos a posicionarnos bien. Y luego diré más trucos para... Para que se os pasa esto. Porque realmente si es que vas... Bueno, es que realmente íbamos con más gente. Pero bueno, pasan cosas en la vida y tal. El caso... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si vas con un amigo o una amiga... Separarse... Hay que tener... Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser muy valiente, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo iba con un grupo tal vez de siete personas. Siete, ocho. Lo típico de, vale, tres se van para aquí y cuatro se van para aquí. Nunca se volvieron. Nunca volvieron. O sea, nunca volvieron. No. Es que cuesta muchísimo. Hay muchísima gente. A mí me pasó. Esto es muy fuerte. A ver, no es muy fuerte. Es fuerte para mí emocionalmente. A vosotros os da igual, ¿no? Pero yo cuando tenía 14 años fue la primera vez que... Me ha venido un sueñito ahora. Dime, dime. ¿Tú cuando tenías 14 años? ¿Qué pasa? ¿Te has aburrido? Me ha aburrido la sala. No, es que estoy muy cansada. Dime. Vale, yo cuando tenía 14 años eran las primeras veces que iba a Barcelona, ¿no? Entonces, yo vivía en un pueblo súper aburrido y de repente Barcelona para mí era como la cúspi de la modernidad, ¿no? ¡Guau! ¡Edificios! Y la cara montada en The Last Song, ¿vale? Vale, total. Que yo... De repente había un chico pelo largo y pelo azul de 15 años y dije... ¡El amor de mi vida! O sea, el amor de mi vida. ¿Qué pasa? Que este chico cuando tuvimos un romance infantil, ¿no? Entonces, cuando yo cumplí 15, 16, me hizo quedar. O sea, ya no nos veíamos, me hizo quedar. Y yo... ¡Va, va, va! Esta persona quiere volver a verme. ¡El amor de mi vida! Nos vamos a reencontrar. Me dice... ¡Bésame! Y le beso y me dice... ¡Ja, ja! ¡Soy gay! ¡Ay! ¡Ay, Sara! Total, ¿vale? Y me ves a mí con 16 años volviendo en mi casa en plan... Bueno, vale. Total, que estoy en el primavera ahora, hace unos días, y de repente estoy con mi grupo y me lo cruzo. Y yo... ¡Hostia! Esta persona... El de pelo azul. El de pelo azul. Vamos a llamarle Rodolfo. Rodolfo iba solo. Y yo... ¡Hola, Rodolfo! Y él, hola, ¿qué tal? ¿Me puedo unir contigo? ¿Me puedo? Unir. ¿Me puedo venir con vosotros? ¿Por qué ibas solo al festival? ¡Ay! ¿Para qué los saludas? Y yo... Y yo en plan... Claro que le digo no. No, obviamente. Y yo... Claro. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Vale. Se pasó todo el día de ese festival con nosotros. Pero es que si dices... No es una persona simpática. No, no. Es que literalmente mis amigos, que son personas súper abiertas, le dijeron... Oye, ¿qué haces con tu vida? Estudias, trabajas, te tocas los huevos. No sé, ¿qué haces? El tío... Cosas. Uy, qué miedo, por favor. Yo no sé qué hace esta persona ahora mismo. Tal vez era un delincuente. Pues posiblemente. Y luego se ve que otro día... Sí. Otro de los días del festival, una de mis amigas se separó, lo que estamos diciendo, y desapareció. Y se encontró esta persona, de cara. Y la saludó. Y el tío... O sea, le hizo como... Eh, hola. O sea, tú y yo nos conocemos. Sí. Y él hizo... Hola. Y se fue corriendo. Y se fue corriendo. Joder. Esa persona creo que no estaba muy bien. Mira, yo lo siento. Yo no quiero aquí que me tache de mala, que seguro que ya se me ha tachado. Pero la gente que va sola... Oye, ¿tú has querido ir sola? Pues si te atreves a querer ir solo o sola... Vas... Hasta el final. Porque vas a sentir la música, como bien decías. Hombre... No te acoples. No te acoples así, de verdad. O sea, yo tuve como... Búscate a alguien y si no, no vayas. O sea, literalmente me hiciste sentir fatal con 15 años, haciéndome besarte para tú reafirmar que eres gay, pero yo tengo que aguantarte en todo un puto festival. O sea, ¿alguien puede enseñarme a decir que no? Se viene venganza. Se viene venganza. Sí, sí, Sara. Muy fuerte esto, ¿eh? Y luego a mi compañera de piso tropezó y cayó dentro de una bota. ¡Ah! ¡Ay, no! Sí. No. Esto pasa en festivales. Porque, claro, el suelo es muy oscuro. Claro, no ves nada. No ves nada. Tú das por hecho que solo hay hierba, pero... Pero no. ¿Tú no te ibas tropezando? Sí, yo me tropezaba muchísimo, sobre todo porque la hierba esta, como es falsa, la hierba del suelo, ¿eh, chicos? Entonces, está toda puesta encima del suelo y como realmente en ese suelo hay relieve, claro, tú te piensas que es todo plano y te dabas cada tropezón. Es que ni las carreras de Mario Kart tenían tantos obstáculos. Total. O sea, yo recuerdo que iba como dando saltos, parecían gilipollas. Y, bueno, además es que la euforia de estar en el festival y sentirte que... ¡Sí! ¡Pertenezco a esta gente de Instagram que está aquí en este festival! ¡No me lo estoy perdiendo! Pero qué fuerte. Te encontraste a mucha gente. Yo me encontré a gente de la uni, tía. Coño, me encontré a esta persona. Pero sí, creo que me encontré... No nos vimos tú y yo. ¿Sabes a qué me encontré? A una seguidora. Te lo juro. ¡Un saludo a esta seguidora! Sí, sí, sí. ¿Te reconocieron? Sí, sí, sí. Me escribió... Pero es que lo más turbio es que no me vino a hablar. Me lo dijo luego por Instagram y yo... ¡Hostia! Bueno... Como complejo de Beyoncé y yo de repente... De repente soy famosa. No, hombre, no, ya ves si no nos conoce ni nuestra madre, o sea... No, no. Pero sí, a amiguitos de hace muchos años. Está bien eso. Tú también. Bueno, yo me encontré a gente de la uni. Estuvo bien, estuvo bien. Pero para bien o para mal. No, para bien. La verdad es que me encontré a amigas. Ya, tú a mí no me escribiste. No te escribí porque tú... Es que vamos a hablar de esto. Sara es de las que hace cola y se queda en el sitio cinco horas y es de primera fila. O sea, a mí me da igual. Yo me puedo quedar 57 filas más detrás que yo los voy a vibrar igual. Yo no soy eso. Sara. No. Estabas... ¿Qué? No te movías. Estabas ahí en primera fila. A mí me vinieron muchos recuerdos de las fans estas de Justin Bieber que acampaban. Que no era yo. O sea, es que tengo una amiga que está enferma. Te lo juro. O sea, a ver. Yo sí que es cierto que una de las personas que no entiendo es aquellas que se tumban en el fondo del concierto. Y están ahí pues mirando las pantallas. A ver, cariño. ¿No has pagado 250 euros para ver una puta pantalla? Yo si no te gusta mucho... O por ejemplo, si es al principio de... Por ejemplo, a los conciertos de las seis de la tarde puedes estar en primera fila. Nadie te va a tapar y vas a ver a la persona en el escenario si estás tumbado en el césped. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ver a Timing Pal ha tumbado al final de todo si has pagado por verle a él. Claro. Es que yo, de hecho, vi mucha gente haciendo stories de las pantallas, quiero decir. O sea, estás viendo un videoclip. Estás viendo un videoclip exacto, entonces. Pero sí, sí. A mí son... Bueno, es que mi amiga ve el podcast. Pero me rabió. Porque era claro, es que... Un saludo. Ir a ver a un concierto de gorilas en primera fila significa estar cinco horas ahí. Claro, eso te iba a decir. O sea, ¿tú measte? No. Por eso no he bebido. Porque no podía mear tampoco. ¡Ostras! Es que yo, en mi primavera, fuese en el estadio grande, ahí... Sí, ¿no? En el estriado. O sea, es como una seta. A mí me da esa sensación. Yo digo, yo creo que Sara no se ha movido y ha estado todo el rato. Ha llegado, ha plantado campamento y no se ha movido. Sí, y luego a casa. Claro, eso te quiero decir. Porque normalmente la gente que bebe mucho... O sea, si bebes una cerveza ni que sea, ya te estás meando. Claro. Pues no, no, no. De ahí no me movían. Y mi amiga... Estábamos en tercera fila. Sí. Que dices tú, déme un pala, escupe un gapo y te lo comes. Igualmente quería seguir adelantando. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando ya estás en estas filas, no es muy simpática. No, porque la gente lleva ahí muchas horas y tú no te vas a poner ahí... Yo con Rigoberta nos pudimos... Fui a ver a Rigoberta Bandini, que Rigoberta Bandini coincidía con Lorde. Hablaremos también ahora de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que mira, supongo que mucha gente estaría viendo a Lorde y pudimos... O sea, llegamos cinco minutos antes y nos pusimos en primera fila del todo. Y ahora, ligo con esto. Me ponen a Rigoberta Bandini y a Lorde a la misma hora en sitios completamente opuestos. Sí, sí. Eran cuatro kilómetros de distancia. Porque sí que es cierto que creo que el final no llegaba a coincidir del todo. Creo que Rigoberta terminaba mucho antes, pero ¿qué pasa? Pero no te daba tiempo. Como estaban tan lejos, no podías ir. Y a mí esto... ¿Te mató? Sí, me dio mucha rabia. Porque a mí Rigoberta me apetecía verla porque ya... O sea, Rigoberta no es para hacerme la moderna, ni mucho menos. O sea, yo sé lo más mainstream que os podáis echar a la cara. Pero yo a Rigoberta la conocí bastante pronto. O sea, no la he conocido ahora. Entonces, me hacía ilusión porque muchas canciones me las sabía. Y además, a mi amiga con la que fui al festival se la di a conocer a ella. Entonces, bueno, se hacía mucha ilusión a ambas. Y claro... Jolín, luego te viene el Lorde, que es una chica. O sea, que has escuchado siempre. Que ahora has sacado el nuevo disco y era como... Jolín, ¿qué hago? Pero bueno, como no sabíamos más canciones de Rigoberta, pues fuimos a ver a Rigoberta. Pero hablemos de esto en un festival. O sea, tú estás pagando mucho dinero, pero que sepáis que tenéis muchas probabilidades de que os coincidan conciertos. Sí. Y esto es así. A mí me da mucha rabia, pero a veces también no entiendo porque, claro, divide es público. Claro, obviamente. Porque si no, imagínate que si solo tocara Lorde y al lado toca Derby Motoreta... Bueno, es que no quiero decir nombres. Derby Motoreta es muy guay, ¿eh? Lo quiero decir. Te toca un grupo de música que no tiene el mismo... Joder, el mismo público de millones. Pues obviamente, Lorde, estaremos en doble fila, ¿sabes? Claro, claro. O sea, nos tendremos que subir unos encima de otros para verla. Sí, 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 está claro. Claro, lo entiendo, pero también me da mucha rabia. Pero igual que fue Temin Pala y Metronomy, o sea... O Gorilas y Metronomy. Gorilas y Metronomy. Ah, sí. Gorilas y Metronomy, sí. Porque Temin Pala y Metronomy fueron indias distintos. Sí, sí, sí. Como que grandes grupos y dices, me cago en vuestra organización. Pero sí, lo entiendo. Yo no paro de escuchar a Lorde. Solar Power. Porque la fuiste a ver, ¿no? Estabas ya en el mismo sitio. Pues yo, claro, estaba yo ahí esperando a... A The Strokes. A The Strokes. Que, a ver, The Strokes, lo que pasó... Es que estamos hablando muy nicho, muy primavera. Luego vamos a salir del tema. Sí, 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 luego vamos a salir del tema porque solo estamos hablando del primavera, es verdad. Vino The Strokes, que claro, es un grupo que todo el mundo conoce. Sí, y si no, tienes que hacer ver que lo conoces para hacerte la guay. Para hacerte el chulo. Sí. Para hacer ver que tienes bagaje musical, vaya. Sí. ¿Qué pasa? Que había tantísima gente porque The Strokes canceló el primer weekend. Entonces, toda esta gente pudo venir al segundo. Que yo estaba en segunda fila y me tuve que ir a mitad del concierto con un ataque de ansiedad porque no podía respirar. Dios mío. O sea, había una chica. Si ves el podcast, quiero que sepas que te odio y que te quiero matar. Porque había... O sea... ¡Un saludo! Te quiero matar, o sea, te quiero matar. Te odio muchísimo, la odio muchísimo. Había una chica que estaba justo aquí, detrás mío, que la tía como que fue escalando posiciones. Es como, tía, estar aquí o estar aquí a mi lado... No va a cambiar. No va a cambiar nada. O sea, no va a venir a darte un beso. El señor Julián Casablanca. Entonces, la tía no paraba de rascarme la espalda, en plan, rascarme con las uñas. ¡Ay, no! Me rascaba. Entonces, yo me giraba en plan, ¿qué le pasa? ¿Quiere algo? Entonces, le decía, ¿qué pasa? Y me decía, ah, no, nada. Y me sonreía. ¡Uy, qué miedo! No, ¿eh? A mí estas cosas no. Y yo en plan, qué raro. Total, yo seguía. Y me empezaba como a empujar y rascarme, en plan, rascar. Venga. Haciendo sangre. A quitarme los granos de la espalda, ¿sabes? Pero rascar muy fuerte. Y yo, ya, con mucha rabia, en plan, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y la tía, no, nada. Entonces, la tía, como que hacía empujones hacia adelante para que todos nos chocáramos contra la valla y la gente, como, no sé, era muy tóxico. La gente en los conciertos, de verdad, los de primera fila, es que son lo peor. Son lo peor. Pues sí, yo lo odié muchísimo estar en primera fila. También lo gocé muchísimo. Sí, obviamente. Y los vídeos que tendrás tú no tendrán nada que ver con los míos. Pero sí, ¿eh? Hay un precio ya a pagar, ¿eh? La gente está muy enferma en los festivales. Sí, porque hay mucho fan. Yo creo que lo mejor es no ser muy, muy fan. Pero hay mucho fan y también hay mucho loco, en plan, que no va a cambiar nada que estés en tercera fila o en primera, que no le importas al cantante, no le importas. Y que vais, o sea, también odio a estas personas, vamos a hablar de tipos de personas, ya está, me he cansado. Venga, vamos a hablar de tipos de personas que van a los festivales, va. Las personas que van con pancartas. Todo el puto día acarreando la pancarta el DIN A3. Y de repente estás tú en un concierto que es plano y te viene el delante. O sea, has estado cinco horas ahí para estar en cuarta fila y te viene un tío con una pancarta, poink. ¿Y tú? Es que ya no ves nada. Ya no ves nada. Ya no ves nada. Y todo porque en su pancarta pone, hey, Julián, today is my birthday. A Julián se la putosuda que sea tu birthday. Spoiler, Julián no te felicitó. Julián le da igual que te mueras. Le da igual, eres uno más de sus millones de fans. Le da igual que sea tu cumpleaños. Es que... A tomar por saco. Guárdate la cartulina para alcohol. Claro. Parad. Y esta gente... Esta gente... Es que, escúchame... ¿Qué pasa? Que van grupos muy grandes. Pero estos grupos obviamente se dividen. Y hay veces que esos grupos tienen la suerte de que sí que se reencuentran. Qué casualidad que nadie se encuentra, tú no te encuentras, ¿no? Siempre, hoy nos hemos perdido. Pero justamente los tres amiguitos que se sientan, perdón, que están de pie delante de mí, qué casualidad que sí encuentran al grupo de amigos. Y tú te ves que estás viendo, me da igual, te vi mi impala. Y de repente vienen 15 personas más. No, perdón, es que mis amigos estaban ahí. Escúchame, uno, dos, tres, vale, pero 15. O sea, ¿de dónde salís? Y además se encuentran. Que dices, pero ¿cómo te has encontrado? Somos muchísima gente. La gente, piérdete, piérdete por el camino. Pues no, ahí se ponen. Y esta gente, lógicamente, ¿cuánto mide? Uno, noventa. O sea, la media en España ya puede ser uno, setenta. Me la sopla. La gente que se sienta delante de ti en primavera, uno, noventa. Sí, sí, había gente altísima. Lo digo yo que soy alta, ¿eh? Mucho turista. Pues imagínate, para que lo digas tú. Es que había gente, o sea, yo soy bastante alta, que digásemos. Sí. Había gente que yo tenía que mirar hacia arriba. Sí. O sea, ¿por qué haces en primera fila, hijo de puta? Que estás en el festival de al lado y sigues viendo bien el concierto. Yo soy de las que piensan, a ver, sinceramente, si a ti la naturaleza te ha dado, te ha brindado este don de ser alto y tener unas vistas mejores que las del resto, haz el favor, hijo de puta, que no tienes otro nombre, de ponerte en una fila más atrás. Porque tú... Ya eres. ¿A ti quién te va a tapar? Tú vas con premium. Sí, ya eres un siervo de Dios. Gente baja. Gente, vamos con lentillas, que vamos con las lentillas sin que nos corrijan el astigmatismo porque nos negamos a pagar las lentillas más caras. Entonces, nosotros, que estamos realmente, literalmente pagando por ver como una persona normal, a nosotros que nos dejen más hacia adelante. Deberíamos tener como un cupón, ¿sabes? Exacto. En plan... Sí. Los discapacitados visuales. Pues sí. Los auditivos. Los bajitos. Los altos. Sí, lo digo. Todos ahí. Hombre, es que por favor. Yo odio muchísimo a los enchufados. Tía, yo también. O sea, los iba a comentar. Esta gente que además te lo riestriega. Me van, ay, yo he entrado gratis. ¡Gratis! Y te enseñan la bolsera del VIP. Que pago doscientos cincuenta euros. O sea, si hubiese pagado diez euros me alegraría muchísimo por ti, pero es que he pagado doscientos cincuenta euros. Cállate, cállate. Además, van gratis y además van al VIP. Claro. Que los del VIP, tía, eran los que podían atajar, podían ir súper rápido entre conciertos. Si ibas al de Rigoberta para volver luego al... Tardabas cero coma, ¿no? O sea, por favor. Porque yo además pensaba, si he pagado doscientos euros por pegarme estos kilómetros que estoy caminando, estoy haciendo todos los pasos de la aplicación de la salud del iPhone. Claro, esa aplicación está contentísima y de repente dice, la nueva Paula. No está muerta, está haciendo deporte. Y estoy ahí bebiendo cerveza como si me hubieran mañana. Entonces, quiero decir, yo estoy pagando doscientos euros y tengo que caminar, bueno, doscientos cincuenta y tengo que caminar todos estos kilómetros. O sea, ¿cuánto tiene que pagar la gente para no tener que hacer estos pasos? Es que no me lo quieren imaginar cuánto costaba el abono. Mucho. No me acuerdo. Pero muchísimo. Y luego esto de que tiene la vista esta premium, ¿no? ¿La vista? Sí, que se ponían, tenían como ellos, entre escenarios había como, sí, estaban las vips y habían espacios que ellos tenían unas vistas mejores. Es que pijos, o sea, es que los pijos están en todos lados. Están en todas partes. Sí, sí. Entonces, odio también a esta gente, pues eso, que yo tengo, o sea, conozco gente que trabajaban ahí y de repente me dieron como a cuarenta personas. Y es como, ¿por qué ya no soy una de estas cuarenta personas? ¿Por qué no puedo ser el número treinta y nueve? ¿Por qué tengo que pagar si también soy pobre? No es justo. Muy fuerte. La gente que trabajaba, ¿qué diferencia es si te tocaba una barra u otra? Bueno, es que sí, sí. Muy fuerte esto. Y hablemos también de la gente. A mí me da un poco de rabia, pero he de decir que en verdad puede ser que también sea envidia. Esta gente que conoce literalmente todo el cartel de cualquier festival. Es como esas personas que cuando ibas al cole te decían, no, he sacado mala nota y sacaban un once. Sí, es un poco las mismas. Es el same energy. Sí, same energy. ¿Qué hacen? Porque si te gustan todos, ¿a qué conciertos vas? Ah, es tu problema. Además, esta gente tiene que plantarse a las tres del mediodía y irse a las siete de la mañana. Claro, claro, porque lo quieren ver todo. Yo sé gente... Se hacen excels estas personas. Sí, y creo que Marina podría decir personas muy cercanas suyas que son de este tipo de... Un saludo, Marina. Un saludito. A quien tú ya estás. Exacto. Sí, sí, bastante odiosos. Luego, ¿qué más? Luego también me da mucha rabia la gente que suelen ser de fuera, que se quitan las camisetas. Sí. En plan, mira, estamos todos apretujadísimos aquí dentro. Con ropa. ¿Tú te crees que yo quiero compartir tu sudor? No. O sea, no. Ponte ni que sea un crop top. Sí. Al menos tu pecho no choca contra... Sí. Porque esto suda. No, y quiero decir, y si nosotras nos pudiéramos quitar las camisetas, pues mira. También, ahí está. Pero, ah, como yo no puedo, tú tampoco. Te jodes. Sí, o sea, sí, sin más. ¿Verdad que a mí se me diría algo si yo enseñara los pechos? Pues tú lo mismo. Te los tapas. Te los tapas. Y luego, quiero hablar ya, dejando de las personas, si te parece bien, Paula, quiero hablar de la resaca emocional que te causa ir a un festival. Sí. Hablemos de ello. Yo estoy tristísima. Yo estoy muy triste. Quiero ponerme brillantina siempre y no puedo. Porque tengo que ir neutra al trabajo. ¿Por qué la gente en unos festivales son tan increíblemente guapas? Increíblemente guapas. Y luego por la calle no pasa. Porque todos vamos vestidos de negro. Porque somos españoles. Se van todos. Sí. La verdad que se va el color. Se va el color. Y tú, aunque eres moderna y puedes convalidar con esa mecha rosa, pero... Ya, pero yo, por ejemplo, en el primavera no tengo ningún problema en enseñar todo. Porque es como un safe space. Sí. Digo primavera, pero puedo decir cualquier festival, ¿eh? Sí, cualquier festival. Sí, porque no importa lo excéntrico que vayas, lo extravagante que vayas, que habrá siete más que tú. Pero igual, yo fui al sonar y la gente iba de látex, iba con cueros y no pasa nada. Y si enseñas el potorro, no pasa nada. Yo iba con un vestido todo de lentejuelas. Era todo brillantina. Y te sientes bien. Entonces, me gustaría que como este safe space que se crea en los festivales se trasladara al mundo real. Totalmente. Porque al final es un poco como el mundo de la fantasía. Sí, es una utopía realmente. Es como nadie te juzga, no te sientes juzgado. Y puede ser que muchos lleguemos incluso a vestir como realmente nos gustaría. Total. Porque mucha gente dice, bueno, es que te estás como disfrazando. Bueno, sí, quizá igual quiero ir a la oficina en un crop top de brillantina. Y es que, piénsalo, ¿por qué no podemos? Porque hay un señor que se perturba si de repente me brille y brille. Sí, hija, las cosas. Hay unas, sí, uniformes, es más sobrio, más correcto, protocolo. Es que el mundo sería mucho más feliz. Siempre he pensado que los edificios no entiendo por qué son grises. Cuando podrían ser todos de colores. Totalmente. Mira, los toitoy, los baños de los festivales son de colorines. Son de colorines, ¿verdad? Ahí hablemos de las cosas que odiamos en un festival. Es que hemos dicho toitoy y me ha venido a la cabeza. Vale, ¿y tú qué odias de un festival, Paula? A ver, yo no hay nada que odie más que ir a mear en un festival. Porque me entra un agobio, un calor. Quítate la ropa en un metro cuadrado. Huele muy mal. Huele muy mal. Es que, a ver, ir a un toitoy es jugarse la vida. Yo no fui ni una vez, ¿eh? Da igual. Mira, yo llegaba a mi casa que parecía estar embarazada. Y encontrándome... Dios mío, Sara, eso es malísimo. Ya, lo sé, lo sé. Probablemente mis riñones deben estar así. Pero me da igual, me da igual. Todo sea para no ir a un toitoy. O sea, y esta gente, además, deben tener como... O sea, se han hecho con todo el mercado, ¿no? Porque solo estaban los baños de ellos en todos los festivales, siempre están ellos. A mí, bueno, yo obviamente tenía que mear porque, mira, si no la cistitis está saludando con la mano. Pero sí, me lo dices ahora porque siempre que llego al podcast, lo primero que hago es ir a mear como si no hubiera un mañana. Entonces, lo que más odio, los baños. Además, ahora pusieron unos nuevos que eran como una especie de flor en la que... ¿Una flor? Sí, y eran tres baños juntos como un... ¿Sabes el spin, este cacharro que se puso de moda, que le dabas vueltas? No. Ah, sí. Sí, 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 eso quedaba así, sí, sí, sí. Bueno, da igual. Eran unos baños también de la toitoy que hacían como una flor. Entonces, a la persona se le ve la cabeza y se ve que está en el retrete, pero la parte donde estás meando está tapada. Perdona, o sea, ¿haces contacto visual con el que está en la cola? Sí, sí. Tía. Muy heavy, pero yo de esos no fui. Fui a los cerrados. Qué mal rollo, ¿no? Muy mal rollo. Claro, para que no estén haciendo marranadas. Además que los baños son mixtos, o sea, no... Claro, y a mí esto me da un poco de asquete porque, digamos la verdad, los hombres cagan muy fuerte en los festivales. ¿Sí o qué? Sí. Las anécdotas que tengo de mis amigos versus las anécdotas que tengo de mis amigas en cuanto a excrementos son muy distintas. O sea, mis amigos cada vez que beben alcohol echan fuego por el culo. Ay, por favor. Entonces, que no les dejen cagar a los hombres. ¡Hostia, Sara! Yo la verdad es que vi de todo. Entonces, ahí ya. Yo algo que odio de los festivales es la gente que no se cansa. No hay momento de volver a casa. No lo entiendo. Porque yo me siento fatal. Tengo que mentir porque al día siguiente es en plan... Ay, Sara, ¿qué hora te fuiste a casa? Y yo... A las cuatro... Y te fuiste a las dos. Y claro. Y me fui... Bueno... A las doce. Me fui a las diez de la noche. Y de repente ellos están en plan... ¿Cómo puede ser? Pero si yo me fui como a las... Yo cerré el festival a las nueve de la mañana. Luego, en realidad, no estaba cansada. Me fui al after. Luego desayuné. Hice un brunch. Y volví al festival. ¡Me da igual! Pero ibas puesta de cocaína. ¡Claro! Yo no me he tomado tres kilos de cocaína como tú. Muy fuerte. Yo no he hecho el mix del arco iris, ¿sabes? Entonces, normal. Sí, puede ser que haya incluso un poco de competencia. A ver quién aguanta más. Y que a mí la gente me abría y me decía... Sí, ayer me quedé hasta el cierre, pero hoy... Bueno, chica, que no pasa nada. Sobre todo el último día de los festivales es como... Tienes que demostrar que has estado ahí. Sí, tienes que hacer la foto del amanecer. Sí. He cerrado el festival. Haced fotos al atardecer y ya está. Es lo mismo. Sí, exacto. Misma gama de colores. Y no es a la playa. Por la tarde disfrutad. Hacer una foto. Exacto. Cosas que también se odian muchísimo de los festivales. Que no haya cobertura. Hay tanta gente que las líneas caen. Ya. Por lo tanto... Y no te encuentras con tus amiguitos. Por la que no te encuentras. Sí, sí. Yo odio dar puto asco. Porque sudas, ¿no? Es que huele todo muy mal. Sí. Todo huele mal en general en un festival. No hay nada que digas... Coño, qué bien huele. Guay. De hecho, además, cuando entran en los festivales... Como... Ya hay un aroma. Sí, hay un aroma que yo no sé si son las cloacas o los baños. Pero huele mal. Huele a... Sí. Sí. No voy a decir nada más. Bueno, es que yo a día de hoy lo pienso. Recuerdo estar en conciertos. La gente como... Dentro de la emoción tiran agua. Luego se les cae... O sea, como que tiran la birra para arriba. Siempre hay gente que tiene que tirarte la cerveza, el vaso, de lo que sea, encima. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta gente? Basta. Son NPCs dentro de un festival. Tienes que hacer interacción con ellos, sí o sí. Y este es uno de ellos. Pero sí, sí. Yo me tocaba el hombro y me quedaba la mano pegada. Qué bien, un poquito de contenido. Un poco de... Desayuno. Uy, que tengo un poco de hambre. Increíble. Vale. Y luego también lo que más odio es la vuelta a casa. O sea, la vuelta a casa de un festival. Es lo peor. Prepárate. Si no tienes trenes... Prepárate porque el taxi es el nuevo carro. Es el nuevo carruaja de los ricos. Carísimo. O sea, si ya es caro un taxi, imaginaos en esta época. No puedes tocarlo. Y luego están... El transporte público, que lógicamente tú te piensas que nadie lo va a coger. Dices, uy, voy a coger este bus que está un poco más alejado de la parada del metro, que seguro que nadie, es tan inteligente como yo, y lo va a coger. Y pum, de repente... Me diría Barcelona a pensar lo mismo que tu, cariño. Pues Paula, vamos rápidamente a hacer unos consejitos de festival. Sí, de festivales. De personas tan sabias como nosotras. Si algo nos ha enseñado esta experiencia de tantos festivales a los que hemos ido, un total de dos, os vamos a dar aquí unos consejos que espero que pongáis en práctica. Venga. Atentas. Estás como muy instructiva, ¿no?, últimamente. Sí, voy a ponerme, voy a relajarme. Porque ya es... No para dar consejos. Encima se sube el micro. Consejos vendo que para mí no tengo. A ver, venga. No, no, tú. Vale, yo tengo un consejo que es un poco peligroso, pero que si sale bien es el mejor. Uy. Las barras que están cerca de los escenarios están siempre muy petadas, pero son las mejores porque si tú te vas a pillar una birra, llegas al concierto rápido. ¿Qué pasa? Que te pones a hacer cola y eso no avanza. Entonces, yo recomiendo, es algo que siempre lo hago, y es decirle al de adelante, oye, ¿cómo te llamas? Mira, yo soy Paula, tal. Te hago un bit zoom de dos birras y me las pides tú, porfa. Y lo hago. Y se lo digo... Sí, sí, se lo digo a alguien de delante. O sea, de delante digo, te hago un bit zoom y me pides las birras. O sea, pídemelas tú. Lo hago. Y siempre lo hago así. Y también... Pero en plan, al de delante que ya está pidiendo... Sí, sí, o sea, hay... O sea, por ejemplo, yo tengo tres personas delante. Entonces, yo con mi brazo, corquísimo, le hago en la espalda al de delante o a la de delante. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Te importa que te haga un bit zoom y me pides las dos cervezas que estás ahí con el datáfono? Y, obviamente, la gente le dice, vale. Entonces, dicen, oye, me das dos birras más. Y encima, puede que piensen que estás ligando porque tienes que dar el contacto. ¡Ojo! Y sí, lo hago así. Y también lo que he hecho, que yo siempre hago amiguitos por ahí. Entonces, hice... Bueno, estaba con mi amiga en la cola y, bueno, pues vino un chico que el pobre... A ver, le quedaba un montón, ¿vale? Para pedir la cerveza. Y justo iba solo y iba a coger las birras para los colegas. Y entonces le dijimos, si me haces el bit zoom, yo te las pido. Y sí. ¡Oh! Y le pedimos las birras porque ese chico, si no, es que cuando iba a tener las birras, yo creo que ese chico ya... Ya hubiese muerto, ¿no? El concierto había terminado. Entonces, yo ese es mi truco. Ahora bien, está en juego la confianza en el ser humano. Ya, claro. Podéis hacer el bit zoom y que la gente se pide o vosotros pagar las birras y que nos hagan el bit zoom. Eso ya, tenéis que fiaros de vuestro sexto sentido y ver si esa persona que os está pidiendo el favor es buena gente. Yo mi consejo es no paguéis alcohol dentro de los festivales, meteros mini botellitas de alcohol y hacer ejercicios de Kegel. No. No, Sara. No. Sí. Hay unas mini... Sara, esto puedes hacer una infección. Porque está cerrada, no está abierta. Tú tienes la botella de Absolute Vodka así de grande y tienes la en versión miniatura. Está haciendo la tamaño de una botella de vodka normal y otra pequeña. Gracias, Paula. Se nos olvida que esto es un podcast. Para los tíos. Ay, descripción. De verdad, o sea, no hemos arrancado la edición de verano que ya estamos otra vez canceladas. Vale, pues yo me metía ahí la botella y hacía ejercicios de Kegel. O sea, no la podías meter debajo del sobaco o de otra... ¿En el sobaco? Entre las... No sé, es lo primero que se me ocurrió. Es que no he llevado a bolso. Pero si no te miran apenas en los festivales. No sé, Paula. Yo me pensaba que estaba haciendo contrabando de aduanas, ¿sabes? Casi así. Dios mío. Y pues eso, hacía esfuerza con la chirimoya y cuando pasas el control de seguridad te la sacas. No hagáis esto en casa. Hay que despedirnos. Una vez al año no hace daño. Sí, seguimos. Luego, otro consejo que doy yo. Llevar siempre... Siempre. Llevar siempre Kleenex. Sí. Papel de... O sea, pañuelos. Pañuelos de papel. Siempre, siempre, siempre. Para quitar potados por si potáis, por si os estáis meando, por si tenéis mocos, por si alguien os escupe, por si os mancháis, Kleenex siempre. Y luego, si queréis agua gratis, tenéis que ir a primera fila, pero que os podéis colar desde el lateral. Ah, sí. Vas a primera fila del concierto, te metes desde el lateral que no hay nadie y avanzas nada. Un metro y ya desde ahí están los técnicos y tú les puedes pedir agua. También. Y están obligados a darte botones de agua. Es verdad. Ay, qué susto. Y también podéis llevar agua de casa sin el tapón y el tapón os lo guardáis en el zapato o incluso en el bolso porque tampoco os lo van a mirar mucho. Y el último consejo no es mío. Lo he visto en los conciertos y en los festis. Es que si vas con un grupo muy grande y por lo que sea no te quieres perder porque tú ese concierto, ese festival lo quieres vivir sí o sí con todo tu trupe, lo que tienes que hacer es comprar un globo de helio. Perdona. Un bope esponja, una adorada exploradora y lo puedes entrar. Te lo atas en la muñeca, hay uno que se lo tiene que atar pero no molesta en verdad porque no pesa y va atado. ¿Y vais con un globo? No. Entonces, siempre que vayas, te distancias de tu grupo, lo único que tienes que hacer es alzar la vista al frente, mirar al cielo y decir ¿Dónde está el bope esponja? Y una vez lo localices solo andar en línea recta. Guau, Paula, me parece un súper consejo. Ahora voy a ir con globos de Peppa Pig. Bueno, habían nemos. Habían bope esponjas asignamos en el festival. No vi. Pues, Paula, teníamos otras anécdotas pero se nos acaba el tiempo. Así que nada. Es que esperamos el siguiente capítulo que el siguiente capítulo se viene muy fuerte. Se viene muy fuerte. Hay sorpresón. Esto es increíble. De verdad, no es mentira. No estamos vendiendo la moto, es verdad. No es como lo de que los habíamos muerto. No, no, no. Ni nosotras mismas os queremos lo que va a pasar. Sí. Así que estos capítulos van a salir cada 15 días. Sí. Por lo tanto, ponedos una alerta para dentro de 15 días ver el siguiente que va a ser muy fuerte porque no se va a grabar en este estudio. No digo más. Hasta aquí podemos hablar. Sí. Y nada, seguidnos en nuestras redes en Es lo que hay, podcast, en TikTok y en Código Nuevo. Instagram. Y sí, en Instagram y en YouTube. Gracias a ABCN Radio Hub y a Lesh y a Carlos. Y a ti, Paula. Y a ti, Sara. Un besito increíble. Nos vamos de festival. A tu frente. Gracias. Pues dicho esto, disfrutad muchísimo los festivales, no os droguéis mucho, amiguitas. Si os drogáis, drogaos con precaución y... No lo hagáis. Y ya está, ¿no? ¿Tienes algún otro consejo? Que bajen los precios de los festivales. Eso. Ale, Primavera Sound. Estamos dispuestas para una colaboración. Ale, a tomar por culo. Adiós. Es lo que hay. Es lo que hay.